Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos aquí a nuestro primer invitado Como es Harley S. L. Es poeta y escritor nicaragüense Pues nos viene a hablar sobre la literatura y el cine Para todas aquellas personas que son amantes Pues a la literatura y sobre todo el cine Pues nos viene a abordar un tema de las diferentes películas Ya nos decía el Buenos Días Muchas gracias, muy contenta Y me disculpe que haya venido a las 4 de la mañana Ay, no se preocupe, las 3 puede venir Estaba cerrado todavía, ni yo ni estaba Ay, no ganó, no ganó Sí, le gané, así que en la próxima me dan una llave Ok Bueno, sí, contento de estar aquí nuevamente abordando este tema La última vez que estuve abordé el tema de la literatura y la música Y pues gracias a Dios me escribieron gente y me dijeron Deberías de hablar de la literatura y el cine A petición, entonces el público Y entonces he oído y investigado en todos estos años Yo soy muy aficionado al cine y tanto a la literatura Y se ha dado los casos de que tanto la literatura y el cine van de la mano No sé, hemos visto películas que han sido exitosas gracias a la novela Y viceversa Tenemos el caso por ejemplo de El Exorcista Una novela publicada creo que en los años 70 por William Peter Blatty Pero que en su momento no tuvo el éxito deseado Pero llamó la atención de tantos de los cineastas Y se adaptó al cine ya en el año 1973 Y se estrenó en una fecha navideña 26 de diciembre del 73 Y todos sabemos el resultado de la película Lo que hizo despertar el interés de los lectores De comprar la novela Convirtiéndose así en un bestseller Los estudiantes de cine Los que están estudiando para gramaturgia Tienen que tener en cuenta que la literatura juega un papel importante Entonces ellos tienen que tener conocimiento de los grandes novelas Los grandes cuentos La poesía Para poder construir una bonita historia Y se pueda trasladar a la película Ya que nosotros como lectores ¿Te gusta alguna novela? ¿De libro? No recuerdo No recuerdo Pero tenemos El coronel no tiene quien escribió De Gabriel García Márquez Y se adaptó al cine Pero nosotros cuando leemos la novela Nos imaginamos a los personajes Somos nosotros mismos Que construimos a los personajes Nos imaginamos si puede ser gordo Si puede ser flaco Cuando se estrena la película No es nada de lo que nos imaginamos Exacto Si, vemos a otro personaje Entonces Ese mundo Te traslada Y te hace despertar el interés De leer esa novela A ver Y sobre todo Digamos Si es un libro que te habla De las edades medias Donde tal vez La tecnología Pues no está tan avanzada Y ya cuando Te la traves Pues a la película Ya la ves Con una tecnología Que no te queda Pero si en esa época No había tal cosa Bueno En el caso de la novela Ben Hur De Luis Wallace Fue publicada en 1800 Bueno No recuerdo muy bien la fecha Y se adaptó al cine La primera vez en 1925 Pero no tuvo el éxito esperado Hay una versión nueva De la película Ben Hur De 1909 Que no despertó tampoco Ni interés Fue hasta 1959 Con la película Que todos conocemos Protagonizada por Charlton Heston Que despertó el interés De los lectores Para leer la novela Ben Hur Pero No está adaptada Como decir Al 100% Y ese es otro punto A los que es conocido Totalmente Se han dado la tarea De leer Constantemente De una manera voraz Novela tras novela ¿Por qué? Porque eso es algo Que les va a nutrir En su profesión De guionista Para poder hacer Una buena Una buena trama Y poder comunicar Una buena historia Entonces es muy importante Que los estudiantes Que están de cine Los críticos de cine Lean bastante Y se comuniquen Con la literatura Es muy importante Vale entonces Digamos Para los estudiantes Pues leer bastante Sobre todo Pues las literaturas Para ayudarse Un poco así Sí Los talleres Que he brindado En aquella vez Que estaba con la música Han sido pocos Los que están interesados En los que es Lo que es un cineasta Pero alguno Recientemente ahorita Trabajo con uno Que se llama Pablo Él es cineasta Pero no conoce mucho De la poesía No conoce mucho Pero ahora Se ha dado la tarea De leer constantemente Y ahora está leyendo Este novela Tras novela Y está ejerciendo Su profesión de guionista Entonces Pando la mano totalmente Y hace un buen desempeño Como escritor Son retos Entonces digamos Que se tiene que poner La persona Así es Un gran reto Ahora tenemos La novela De Fever's Block Que es primera sangre Rambo La que conocemos Conocías alguna vez La novela Rambo Rambo La novela La novela Rambo Conocías la película Entonces cuando se estrena La película En 1982 David Morrell Acepta que le cambien La historia Porque en la película Rambo no muere Pero en la novela Sí En la novela Primera sangre No es de Rambo Pero entonces El guionista Y los productores de cine Hacen un trato Con David Morrell Para poder hacer la secuela Ya conocemos la historia Pero cuando se estrena En 1985 La película Rambo 2 David Morrell Hace la novela Rambo 2 Entonces Puede ser un interés De que cuando se estrena La película Nazca una novela Y viceversa Digamos que a veces En este caso Pues la persona Tal vez queda contenta Pero en otras no Hay digamos Como muchas exigencias Por parte del público Y a veces A ver El libro muere En la película Muere Ajá Entonces Es algo que te queda Ese cambio A veces digamos Puede ser para bien Puede ser para mal Aunque cuando yo Vi la película Por primera Tenía unos 12 años Pero me di cuenta Que existía la novela Ya a los 25 años Cuando leí un fragmento Digo Ajá Muere Pero si Rambo muere En la película no muere Pero son historias Que se van trazando En la cinematografía Van cambiando la historia En la literatura Pero Se crea algo nuevo En la literatura Por medio de la película Ahora También hay algunos Que quedan O puede quedar así Inconclusa Porque me imagino Que van a hacer Su segunda parte O tercera parte Si lo digo Tenemos el ejemplo También de Harry Potter Si Es una novela Perdón Un cuento De J.K. Rowling Pero No tenía yo conocimiento De ese cuento Yo no conocía nada Y la novela Cuando ella la publicó Cuando ella publicó No fue un gran éxito Se hizo un gran éxito Hasta el año 2001 Que se estrenó Harry Potter De la Piedra Filosofal Entonces Sirvió de mucha inspiración Para J.K. Rowling Poder hacer más secuelas Después escribió La Cámara Secreta Después escribió El Cáliz de Fuego Después La Orden del Fénix Y por último Pues La Reliquia de la Muerte Y ahora conocemos Que Harry Potter Es un gran personaje Cinematográfico Y un gran personaje De la Literatura Lo mismo pasa Con Willy Wonka La Fábrica de Chocolates Que su autor Pues no estuvo Me imagino que Conocen la versión De Johnny Depp Pero ahí está La versión De Jill Wilder De 1980 Que es la primera versión Que vi Pero el autor No estuvo tan de acuerdo A veces Provoca el desacuerdo Del autor Porque estás cambiando La historia Y la película No tiene el mismo Éxito Pero en sí El guionista Si se profundiza Y se traslada Completamente A la literatura Y lo hace al 100% Va a tener Un buen resultado Tanto como En la literatura Como en el cine Bueno, interesante Sobre todo Puede ser Muchas películas Que así son Están basadas En las diferentes Novelas Es un tema Bastante amplio Por ejemplo También está Stephen Stephen King El autor De las novelas De terror Casi todas Sus novelas Han sido adaptadas Al cine Ahora en este caso Digamos vos Que recomendaciones Entonces Le va a hacer A todos aquellos Que están Que son estudiantes Que están preparando Que esas recomendaciones Que deben de tomar En cuenta La recomendación Que le doy a ellos Sobre todo A los que están Empezando a estudiar Que les apasiona el cine Es que lean Constantemente Que lean Que se involucren En la literatura Tanto en la poesía Como en la novela De la cuento Y los micro relatos Así se puede hacer De un micro relato Una película Como el cuento El cuento Poema El cuervo De Edgar Allan Poe Que han sido Varias adaptaciones Que han hecho Desde el 1930 Entonces Esa es la recomendación También los invito A visitar la página Poetas de Sangre y Miel Donde también pueden recibir Asesoría De parte De su servidor Bueno Muchísimas gracias Nosotras nos vamos A una pausa Comerciales Tengo la carta Muchas gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni